Bueno, señoras y señores, lo habíamos anunciado el desayuno de hoy, la verdad, con dos grandes, el doctor Miguel Ponce, que es doctor en ciencia de los materiales y licenciado en química, con Iván Vesprini, quien es presidente de Checomahue Energy, una empresa... Bueno, él nos va a contar que trabaja allí en el sur. Iván, si podés, girá el celular, girá la cámara para ponerla así de manera horizontal para tenerte a pantalla completa. Mientras tanto, lo saludamos a Poli, ahí está perfecto, Iván. Lo saludamos a Poli, Miguel Ponce, ¿cómo estás? Miguel, un gusto saludarte. Hola, Claudio, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, por favor, sobre el desarrollo de este dispositivo de spray niebla para la desinfección del COVID-19 que has desarrollado, y después vamos a hablar con Iván también. Bueno, el desarrollo surge en los primeros días de cuando se declara la pandemia. ¿Te acordás que habíamos empezado con el tema de la desinfección de acá de Tandil, y había un gran aporte de Osvaldo Figueroa en lo que era la cuestión de la desinfección de la ciudad, que él creó una máquina para poder hacer los recorridos de Tandil, y paralelo a eso nosotros estábamos trabajando con una empresa para la mejora de un sistema para poder hacer un spray niebla de manera de generar microgotas y tener un amplio alcance para la desinfección de la ciudad. Y en función de eso, bueno, veníamos trabajando paralelo a mi tema de desinfección en Conicet, y surgió la idea de hacer este spray niebla, cuando Iván en su momento adquiere, son ellos los que adquirieron la famosa máquina de Tandil, así que acá te lo presento a Iván, que la llevaron a Río Negro, que fue la máquina que construye Osvaldo Figueroa. Ve la maquinita que estábamos haciendo en Mar del Plata, que estábamos mejorando el proceso que había diseñado para mejorar esa máquina, la máquina ya estaba hecha, y me empieza a consultar sobre la máquina, y bueno, ellos se interesan en el desarrollo, y acompañamos a Iván en la mejora del proceso para la aplicación de ese nuevo spray niebla de esa máquina para poder desinfectar espacios interiores. Bien, básicamente, ¿cómo es el funcionamiento de este spray? ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo es justamente la desinfección? ¿Con qué material? Bueno, para eso hubo que hacer todo un estudio, porque el spray trabaja con presión y temperatura, y había que hacer un análisis, que fue lo que nos encargamos nosotros desde el sistema, de hacer el análisis de los compuestos químicos que no se descompongan a la temperatura que trabajaba el proceso. Es un proceso que trabaja con presión y temperatura, lleva un set de compuestos de amonios cuaternarios, que están avalados algunos y otros en procesos de aval, lo está llevando adelante eso Iván ante la ANMAT. Bueno, y la idea es que tiene una amplia superficie de cobertura. Yo le había pasado a Claudio algunos videos de cómo funcionaba, no sé si lo llegaron a mostrar, cómo funciona el sistema para ver la amplitud de cobertura que tiene, y logra llenar espacios hasta 800 metros cuadrados en menos de un minuto. O sea, la gota, el compuesto que estás colocando en el recipiente, se puede esparcir en todo el espacio muy rápidamente, lo cual utiliza los tiempos de desinfección. Correcto. Bueno, déjame charlar con Iván y lo vamos a saludar, Iván Vesprini, presidente de Checomahue Energy. Iván, gracias por atendernos aquí en la radio y el canal de Tandil. Contanos, por favor, qué es Checomahue Energy primero. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por invitarme a que pueda desplayarme, que pueda hacer este comentario a la comunidad que está en estas épocas complicadas de pandemia. Te paso a comentar, Checomahue Energy es una empresa que trabaja en los pozos de petróleo, nos dedicamos a la remediación ambiental. Todos los derrames, los pozos contaminados, nosotros tenemos procesos para poder solucionar esto y para poder hacer que el derrame se torne ecológico, con diversos productos y procedimientos. Eso es nuestra labor específica en el sur. Bueno, entonces, ya hace varios años que estamos trabajando en esto y, bueno, estábamos en Tandil, un poco trabados y un poco, digamos, sin poder salir, sin poder hacer nada. Así que es parte de nuestra rama el tema de la remediación ambiental. Entonces, se nos ocurrió, bueno, de qué forma podíamos mitigar y compartir un poco todo este tema del coronavirus. Ahí es cuando llegamos con Miguel y, bueno, el descubrimiento de la máquina. Pero Checomahue específicamente se dedica a lo que es remediación ambiental. Bien. ¿Y el vínculo con Tandil cómo sería? No, yo hace treinta y pico años que vivo en Tandil. O sea, no soy de Tandil, soy de Río Negro. Pero bueno, me une Tandil desde hace muchos años. Soy casi más tandilense que muchos tandilenses en que me dicen a mí que yo no soy tandilense. Está porque me dicen, vos no sos Nick. Le digo, yo no necesito ser Nick para ser tandilense. Yo llevo a Tandil en mi corazón desde antes de conocerlo. Es una historia que en otro momento personalmente la vamos a charlar. Ah, muy bien. Bien, perfecto. Bien, y en lo que tiene que ver justamente con este trabajo, con este invento, vinculado con el tema de remediación ambiental, con lo que tiene que ver justamente con, bueno, la tarea que usted nos comentaba que vienen realizando, es también una doble garantía de que se van a hacer las cosas bien. Digamos que no vamos a tener problemas por otro lado. No, no, no. En realidad, nosotros primeramente, yo siempre digo, tal vez nuestra idiosincrasia, como argentino, siempre tratamos de hacer las cosas, no importa cómo, pero tratarse las cosas y sin medir o sin mediar las consecuencias, ¿sí?, que uno puede tener en el supuesto caso que podamos llegar a tener algún problema con la gente. Nosotros primariamente hicimos todos los pasos previos para estar avalados, ¿sí?, por organismo, como por ejemplo, hicimos todos los estudios con el CONICET, de nuestro producto, no podemos salir a la calle sin saber, sin estar avalados, porque nosotros queremos salir con todos los avales que se pueda tener. Estamos, actualmente estamos cursando nuestros avales con el ANMAT y todos los productos que se utilizan primariamente están aprobados y avalados por la EPA, que es el organismo mundial que regula a todos los organismos, ya sea como el ANMAT en la Argentina, para poder aprobar cualquier tipo de producto, ya sea desinfectante, medicamentos, alimentos, o sea, nuestro producto, el que usamos, el producto base que utilizamos en la desinfección, ya está avalado, pero nosotros estamos avalando todos los procedimientos para evitar cualquier tipo de problemas a futuro. Iván Vesprini, con él estamos hablando, presidente de Checomahue Energy, más tandilense que muchos tandilenses, contanos esta niebla, digamos, que produce este equipo creado por Miguel y su gente, ¿a dónde lo utilizan ustedes o a dónde lo van a utilizar para desinfectar qué exactamente? Bueno, primariamente te voy a contar un poco por qué surge esta idea. Yo siempre, la gente, lo que actualmente se está haciendo en muchos lugares es colocar cabinas o ir con la mochila desinfectando. Todo eso, yo siempre digo, moja, ¿sí? Y causa una incomodidad a la gente, a todo el mundo. Entonces, y aparte no solamente eso, sino que el producto que está actuando como desinfectante no llega a todos los lugares, porque obviamente si uno está desinfectando, lo que toca, lo que moja es lo que desinfecta. Lo que no puede mojar o tocar, no lo desinfecta. Por eso, siempre estuvo mi cabeza tratando de buscar algo que llegara a todos los lugares. Cuando veo la máquina, como es un gas, una niebla pulverizado, eso llega a todos lados. Llega a la parte de adelante y a la parte de atrás de cualquier producto o de cualquier persona. Entonces, esa niebla, digamos, se puede utilizar en pequeñas superficies, en medianas superficies o en grandes superficies. No hay límites para utilizarlo. Esto es una aplicación que se realiza a través de una máquina, como explicó Miguel, que, digamos, ante un proceso de temperatura y presión, expone una niebla que esto va, al tener una sustancia que es la que la hace propagar, que es la que produce la niebla, en la niebla va viajando el desinfectante para que la gente lo vaya entendiendo. Entonces, hasta donde llega la niebla, está llegando el desinfectante en micro gotas. ¿Sí? O sea, no tiene límites. Lo que sí, tratamos, digamos, con cada superficie a poder tratar, tiene una cantidad de disparos acordes para poder desinfectar y que sea realmente efectivo la desinfección. Correcto. Preguntémosle a Miguel ahora, al doctor Miguel Ponce, que recordamos, es doctor en ciencia de los materiales y licenciado en química. Miguel, bueno, ¿cómo fue el desarrollo de esta máquina, de este producto, bueno, que ya se está usando con las cuestiones necesarias, también como nos explicaba Iván antes del uso masivo de esto? Pero hay un montón de prácticas, lo estábamos viendo. Contanos un poco cómo han desarrollado esto, Miguel. Bueno, en primer lugar, te corrijo una palabra que dijo Iván, que se le escapó, que habló de pulverización. Dijo, en realidad es una nebulización. No, pero ya lo hemos corregido varias veces y lo hablamos siempre, porque en realidad no es una pulverización, sino que nebuliza porque transporta, evapora por la temperatura, el carnet, que es el compuesto que transporta, y eso hace que tenga un amplio alcance. Bueno, la máquina surge porque había un grupo de gente de Mar del Plata que la estaban desarrollando para seguridad de la máquina, pero no estaba pensada para su adaptación como para desinfectar, ¿no? Que fue lo que se propuso para hacer con Iván. Y lo que se hizo fue todo un trabajo de desarrollo en cuanto al procedimiento. Un poco lo que explicaba Iván recién, la idea era cómo poder hacer que ese compuesto que estaba contenido en un recipiente, lo que vos colocás tenía que ser lo que sale de la máquina. ¿Por qué? En el proceso de desinfección, de pasaje por la máquina, alta presión y alta temperatura, pueden ocurrir dos cosas. Que la sustancia que estás colocando se descomponga o que se genere un producto que sea agresivo para el humano o para el medio ambiente. Entonces, había que hacer todo el estudio de presión, temperatura, proceso y hacer análisis de todos los compuestos de entrada y de salida. Que bueno, que fue lo que estuvimos trabajando estos dos meses, gracias al apoyo de Checomahue, porque no estaba dentro de los proyectos de CONICET, sino que ellos al ver la máquina que la habíamos presentado, que estaba preparada para seguridad, y al estar interesados en lo que decía Iván en la desinfección, se propusieron avanzar con algo que ya más está, el servicio técnico de alto nivel, para poder hacer un asesoramiento y mejorar ese dispositivo. Bueno, fueron tres meses casi de trabajo paralelo a la pandemia, ¿no? Así que nos han hecho, la gente de Checomahue nos ha hecho trabajar bastante, paralelo a todo lo que veníamos haciendo de monóxido de carbono, ¿no? Pero bueno, la idea de esto, nuestro aporte, fue en lograr entender el compuesto, tipo de compuesto, presión, temperatura de trabajo y parámetros nuevos para hacer, que no te puedo divulgar todo, porque hay dos patentes de por medio que estamos procesando con la empresa Checomahue y con Brasil. En esto también hay un... Los trabajos a futuro los vamos a hacer con... con algunos equipamientos, la Universidad Federal de Sao Carlos, a través de la FAPES, y el grupo del Centro de Desenvolvimiento de Materiales Funcionales, donde trabajo en Brasil, porque hay algunos equipos para hacer algunos análisis mucho más finos para la patente, están en Brasil. Así que hemos pedido, a través de Brasil y de Elson y con la ayuda de Iván, el equipamiento de Brasil para hacer algunos estudios de alta performance para poder también lograr la exportación de la máquina, ¿no? Justamente le voy a preguntar eso. ¿Hacia qué mercado va apuntando justamente este nebulizador? Eso te lo responde Iván. Bien, perfecto. A ver Iván. Bueno, me toca a mí. Exacto. Bueno, la idea es, obviamente, primariamente, cubrir toda la capacidad, ya sea en Argentina, y ya estamos trabando alianzas con nuestros países vecinos, Paraguay, Uruguay, Brasil, y estamos también en un intento para desarrollarlo y llevarlo a España. Pero bueno, nada, queremos ir paso a paso. Igualmente, la velocidad del coronavirus es demasiado rápida, así que los movimientos tienen que ser, dentro de todos, rápidos. La idea es tratar de que esto se pueda utilizar en todos lados, porque realmente es muy beneficioso, y realmente, digamos, cumple la función con la cual fue, digamos, desarrollado todo esto, que es desinfectar y ayudar a mitigar todo esto, ¿no es cierto? Porque creo que todo el día a día, de ahora en más vamos a tener que convivir con esto, pasado o no coronavirus, creo que nuestros protocolos deberían cambiar y deberíamos tener una protección y, digamos, ser precavidos y no hacer las cosas en el momento que ocurren, sino preverlas, ¿está? Hay que concientizar a la gente porque a veces es muy complejo cuando viene alguien a pedirnos un presupuesto y me dicen, no, bueno, pero escúchame, ¿qué me estás cobrando? No, pero en realidad uno no lo puede ver, la gente cree que esto es como ir a la verdurelía y comprar un kilo de papa. No, no, esto es un proceso que está desarrollado con la mejor intención y con todos los avales correspondientes para poder, para que la gente pueda convivir y que, por ejemplo, en Tandil, que a veces yo litigo con varios personajes aquí en Tandil, donde me dicen, mirá, no sé por qué está desarrollando esto en Tandil, porque en Tandil no tenemos coronavirus. Entonces yo le pregunto, ¿no lo tenemos hasta que venga alguien? El primero, y después me vas a contar, va a haber un montón. Entonces hay que empezar a prever las cosas, hay que ser precavidos, hay que empezar a, digamos, anticiparse a cualquier cosa que pueda pasar y si queremos conservar en Tandil esto, que no hay coronavirus, debemos empezar a utilizar procesos como este o como otros que yo veo que no lo están haciendo. Y aparte, déjame decirte algo que es una confusión que tiene todo el mundo. Yo cuando hablo con mucha gente y explicándole el proceso, la gente me dice, vos sos una empresa que sanitiza, ¿no es cierto? No, nosotros desinfectamos. Porque todo lo que se está haciendo hoy en Tandil, excepto lo que se está haciendo que he visto en los supermercados, en algunos casos con las mochilas, tirando en el piso, eso es desinfección. Pero lo que se hace normalmente hoy en todos lados, que es colocar el... Que cuando uno va a cualquier comercio, le dicen, te podés poner el alcohol en el alcohol. En realidad, eso es una sanitización, que la sanitización es totalmente distinta a la desinfección. La diferencia es que cuando uno sanitiza, está reduciendo, ¿sí? La cantidad de gérmenes y virus que puede existir. La desinfección es la destrucción o la mortandad total de gérmenes y virus. Es una palabra que es muy parecida, pero hay mucha diferencia, muchísima diferencia. Uno sanitizándose puede contraer el virus, desinfectándose no. Una cosa muy importante a tener en cuenta, porque nosotros logramos... Somos sanitizantes, obviamente, porque cumplimos las dos funciones. Pero nuestra función total es desinfección. Eso es a lo que enfoca el producto. Que es a lo que se debería enfocar en la generalidad, que no se está haciendo, en realidad. Correcto. En algún momento, bueno, surgió alguna información, o por lo menos se trascendió como que la Organización Mundial de la Salud, de alguna forma, no propiciaba operativos masivos. ¿Esto es por esto que usted comentaba, la diferencia entre sanitizar y desinfectar? Yo creo que ha pasado algo en el mundo, se han tomado las cosas de distintas formas. Y por más que la OMS sea la que rige y la que va dictando normas, no sucede en todos lados del mundo igual. Porque Argentina es totalmente distinta a Ginebra, por decirlo de una forma, o a Europa, tenemos distintos conceptos de la vida, distintas idiosincrasias, nuestras culturas son distintas. Entonces, lo que la OMS puede promover, lo puede promover para otros países, pero cuando llega aquí, nuestro país es totalmente distinto, tenemos una idiosincrasia distinta. Entonces, hay cosas que se pueden contemplar, pero hay cosas que no se pueden aplicar, tal cual la OMS lo dice. Entonces, y a veces, en ciertos modos, es contradictorio, aunque lo diga alguien que tiene el poder en el mundo para poder decir estas cosas. Pero uno está, en los medios periodísticos muchas veces no se explayan bien, y la palabra sanitizante es muy chic, está de moda y es muy linda para decirla, porque la gente, cuando uno le dice desinfectar, es como una palabra más chocante, es una palabra como que tiene otro fondo. Entonces, no se utiliza la palabra desinfección, se utiliza sanitización, que en realidad no es lo que deberíamos hacer. Iván, la verdad que es muy interesante, recordamos que estamos hablando con Iván Pesprini, presidente de Checomahue Energy, a quien le agradecemos mucho. Y Miguel, lo vamos a liberar, Miguel, el cierre es tuyo en cuanto a cómo sigue este trabajo que, como ya lo decía Iván, como lo hemos dicho, se hace desde Tandil, ¿no? Y vayan a saber hasta dónde puede llegar. Así que, Miguel, el cierre es tuyo. Bien, dos o tres cosas. Los reportes científicos a veces, y esto lo sabe todo el mundo, y por eso está siendo muy criticada la Organización Mundial de la Salud, hay reportes bastante contradictorios, sobre todo de la duración de los virus en la superficie. Hay estudios previos, ¿no?, de esta pandemia, de epidemias anteriores, donde se conoce fehacentemente y con avales científicos la duración de los virus en las superficies. Entonces, que particularmente el coronavirus está en la garganta de las personas y en las vías respiratorias, hay que tener cuidado de vuelta. Los parámetros a tener en cuenta primarios son distanciamiento, tapabocas, lo que todo el mundo ya sabe, higiene personal. Pero esto no indica de que la gota, de vuelta, y es discusión que tengo con todo el mundo. En ambientes cerrados, y sacó un reporte, el Centro de Enfermedad de Estados Unidos, se sabe que la gota dura, por eso en los ambientes cerrados hay que tratar de airearlos. El equipo está desarrollado precisamente para eso. Si alguien estornuda, no se tapó la boca, o lo que sea, la gota se traslada y queda en la superficie. Y si tiene alta carga viral, te puede contagiar. Entonces, un contagio que entre en fase 5, se va a replicar en muchísimas personas. En fase 1, podíamos seguirlos. Yo tengo, soy muy consciente del trabajo que ha hecho Tringley y Gastón Morando para ayudar a la ciudad, y en la fase, cuando empezó la pandemia, en tratar de rastrear a todo el mundo, y por eso Tandil no tuvo casos. Ellos han trabajado un esfuerzo enorme. Si entra un caso en Tandil ahora, va a ser muy distinto, porque seguir con la movilidad de gente que tenemos a todo el mundo dentro de la ciudad, va a ser muy difícil. La máquina está apuntando a eso. Eso te digo por un lado, y para cerrar la nota, te comento que fue probado en la ciudad de Bolívar, se usó también en la ciudad de Tandil. Se hizo un estudio hace dos semanas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se probó la máquina y salió en los medios. Y la idea, que Iván creo que está más al tanto de esto, porque no ha hablado hoy, ayer, con él, era probarla también acá en el campus universitario, donde vamos a invitar a los medios para que la vean funcionar en vivo, ¿no? Estamos en proceso de autorización para la aplicación, para hacer una prueba aquí, en la universidad. Así podemos mostrar la máquina funcionando, porque la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene colaboración con la Universidad Nacional del Centro, y siempre los institutos de CONICET tratan de apoyarse. Y en un sistema como este, que es de importancia a nivel nacional, para poder aplicarlo en lugares cerrados, es importante también que participe la Universidad Nacional del Centro, que se está encargando, Iván, y su contador de los contactos, para poder demostrar el sistema funcionando acá, donde ustedes van a ser invitados para verlo en vivo. Cómo no, la verdad que es interesante eso. Les agradecemos a los dos, Iván, Miguel, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO, la verdad que más que interesante. Exactamente, y un orgullo para Tandil. Y un orgullo para Tandil. Iván, Miguel, gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Ahí está, bueno, la verdad que un gusto.